Adelante, Vladimir. Total, desde San Francisco de Macorís, seguimiento, 211 años del natalicio del fundador del Padre de la Nación. Los actos en San Francisco de Macorís continúan. Luego del izamiento de la bandera y los honores militares en la estatua del Padre de la Nación, nos encontramos en este momento en la Catedral Santa Ana, donde en breves instantes estará dando inicio a la Eucaristía, justamente a propósito de la conmemoración del 211 aniversario de Juan Pablo Duarte. Las autoridades presentes en esta Eucaristía conversamos en este momento con nuestro distinguido amigo, el senador de la provincia de Duarte, Franklin Romero. Senador, bienvenido a nuestra transmisión. Estamos de fiesta, senador. Muy buenos días. Orgulloso de ser de la provincia de Duarte, única provincia que lleva el nombre del Patricio Juan Pablo Duarte. Hoy en su 211 natalicio celebramos una vez más lo que es este gran hombre, ese gran legado que dejó Juan Pablo Duarte. Hoy están todas las autoridades aquí. Hoy tendremos la visita del presidente, como ya acostumbra estar, en este desfile que se hace también militar. Todas las instituciones que están aquí presentes, y aquí estamos ya esperando la Eucaristía en este día. Invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas a estar presentes hoy en el desfile militar que empieza a las 10 de la mañana acá en el Parque Duarte, y felicitar a todos los duartianos, felicitar a la República Dominicana, porque hoy es el cumpleaños de Juan Pablo Duarte. Así es. Hoy más que nunca, senador, mostrarle a esa presente y futura generación de ese gran legado que no ha dejado nuestro padre fundador, exhortarle justamente a los dominicanos. Siempre imitar lo bueno y el hombre más completo, el hombre más perfecto que hemos tenido es Juan Pablo Duarte, el legado que dejó ese gran trabajo que hizo por esta República, que hoy podemos disfrutar, gracias a Juan Pablo Duarte y a los trinitarios. Así que imitar ese legado que nos dejó Juan Pablo Duarte. Muchísimas gracias, senador. Franklin Romero, presente como siempre en cada una de las actividades. Hace presencia también el ministro de Salud Pública. Gracias.